Van a soltar esta manga espectacular señores, el popular Wachiturro señores, versus señores, el Wachiturro versus Tarrafero de Arandaran versus el Puma, señores, súper espectacular todo esto. Viendo en vivo, grabando los videos excelentes y llegamos gracias a Cercar Motor Tocache, rectificaciones Raza, Taller de Motos Quinta Fondo, Victorino y Compañía, gracias a la gente de la Cista 32, JL Compu Service, ahí está señores, en primer puesto el Wachiturro, mecánica RIPI, la repucha, la repucha, la repucha, la repucha señores, el popular Wachiturro lo viene siguiendo, el Tarrafero de Arandaran, el Calderacho, en segundo puesto el Puma, lo viene percibiendo, el Rayo, el Rayo Bellavistano señores, mecánica Clara y en segundo puesto, primer puesto el Wachiturro, en segundo puesto el Tarrafero de Arandaran, en tercer puesto lo tenemos al Puma Racing, en tercer puesto lo tenemos señores, súper espectacular, ahí está el popular Rayo, el primer puesto el popular Wachiturro señores, mecánica RIPI en la punta, el zorrito RUNRUN, el RUNRUN en la punta, el Wachiturro tomó la gran antena, no lo quiere soltar, en segundo puesto el remontador, el Tarrafero de Arandaran, acá hay una pelea criminal, el Rayo Bellavistano pasó, pasó el Rayo, segundo puesto lo tenemos al Puma Racing, acá señores, el Wachiturro, el zorrito RUNRUN, segundo puesto el Tarrafero de Arandaran, en tercer puesto viene Rayo Matuí, cuarto puesto el Puma Racing, súper espectacular todos estos señores, y llegamos gracias a Taller de Motos Quinta Fondo, CERCAR Motor Tocache, CERRE Diseños Interiores Yurimaguas, Tata Motor Burlador Yurimaguas, Rectificaciones Raza, Rectificaciones Alessandro, Taller de Motos Quinta Fondo, Victorino y compañía, gracias a toda la gente de Perú Racing, piágala para tu motor, Piero Beto señores, Perú Racing, piágala para tu motor, súper espectacular todo esto señores, primer puesto el Wachiturro, segundo puesto el Clark, tercer puesto viene peleando, segundo puesto, vamos a ver señores, pasó el Puma Racing, tercer puesto, segundo puesto señores, está quedando, vamos a ver, vamos a ver señores, Gatiroga le estoy transmitiendo en vivo, Gatiroga le estoy transmitiendo en vivo,